¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Bitraveler. Yo soy Luz Carreiro y en esta ocasión nos encontramos en Cancún. Si eres nueva en el canal, te doy la bienvenida. Yo soy Luz, una mamá viajera que junto con su hija Gaya me gusta aventurarme, viajar y compartirte nuestras experiencias de una manera un poquito más relajada. Si esto te llama la atención, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales donde podrás encontrarme como Bit.traveler. Muy bien, continuamos disfrutando la vacación en el Caribe Mexicano y el día de hoy nos hemos venido a disfrutar uno de los parques principales de la Riviera Maya que es Xelha. Xelha es parte del grupo Xcaret, son varios parques alrededor de toda la Riviera como Xcaret, Xelha, Explore, Xochimilco y muchos más. Y Xelha su especialidad es que son actividades acuáticas. Es excelente para venir con peques porque lo que más se hace es nadar. El costo por persona está en $2,898 pesos mexicanos comprándolo desde línea y para niños arriba de los 5 años está en $1,989. Menores de 5 años no pagan, así que venimos con suerte porque ni Sofía ni Gaya. Cosas a considerar, el parque abre a partir de las 9 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. En los hoteles hay pick up, nada más tienen que checar, programarlo con anticipación y estos pueden estar incluso desde las 6.45 de la mañana como nos tocó a nosotras. Los desayunos empiezan a partir de las 9.30 de la mañana. Aquí pueden encontrar buffet abierto para todas las personas de manera gratuita. Puedes comer varias veces en los diferentes restaurantes. Hay desde restaurantes buffets bastante completos, hasta restaurantes que son nada más de snack y de comida rápida. Las bebidas también están incluidas, incluyendo las alcohólicas. Nomás no se pongan una gran farra porque a mí ya me pasó, me terminaron sacando del parque hace muchos años. Junto con la entrada incluye también el servicio de salvavidas y snorkel para que puedas disfrutar de todas las actividades. Lo que sí te recomiendo muchísimo es que vengas preparada con unos zapatitos para poder estar en el agua, ya que todas las pertenencias se dejan en un locker la mayor parte del tiempo, incluyendo el celular. Así que también considera, si quieres estar grabando o tomando foto, traer un case especial. Sin embargo, hay módulos para tomarse fotografías en todas las partes del parque. Estas tienen un costo extra y dependerá de cuántas fotos quieren, cuántas personas son, etc. Por cierto, me acabo de dar cuenta que traía los ojos como locas en todos los primeros videos y Arisbe no fue capaz de decirme nada. No lo vi. Pero bueno, ya nos acicalamos, chicas. Llegamos un poquito temprano y tengo que esperar porque lo primero que queremos hacer es desayunar. Así que ahorita estamos con las niñas jugando un poquito con la arena. No nos queremos todavía meter al agua, pero si tú vienes bien puntual a las 9 y si gustas, te puedes ir directo a nadar sin ningún problema. Ya queda de ti si quieres comer antes o no. Nosotras bien tranquilas haciendo tiempo para el buffet. Así se ve la cola 10 minutos antes de que den las 9 y media. Así que lo más recomendable es que si vienes temprano, aunque sea como por ahí de las 9 y cuarto, ya te pongas para hacer cola. Hay espacio para todos. El restaurante es muy grande, es de dos pisos, de hecho. Y es estilo buffet, así que no hay ningún problema en que también llegues como a la mera hora. Tus comadres ya no llegaron. ¿Por qué es que corrí? Ya no llegaron al buffet. O sea, nos están recomendando pasar al restaurante helado, que generalmente es el restaurante snack. Literal está aquí al lado. Esa es la gran cosa. No hay tanta cola. ¡Corre, Orisbe! ¡Corre como el viento esta vez! Y ahorita en la mañana todos están ofreciendo desayuno. Así que pueden venirse directamente al restaurante la terraza, que queda a un lado del restaurante La Chula Vista, que es el primero que se llena, por si no quieren hacer tanta fila. Y empezamos con opciones de frutas y gelatinas para empezar el desayuno. En segundo tenemos como un área de guarniciones. Tenemos frijolito, arroz, verduras. Hay huevito aquí también. Luego tenemos salchichas, huevitos, chilaquiles. Más. Esta es mi parte favorita, claro que sí. Lo choncho, lo dulce, lo apapachador. Por último tenemos el área de las bebidas. Tenemos chocolate frío. Esto es lo que vamos a agarrar. Tenemos juguito de naranja, hay refrescos, sodas, las típicas, horchata limonada y agua. Y así quedó nuestro plato. Gaia está interesada, ha captado su atención. Y vamos a empezar con un poquito de huevito. ¡Muy bien! ¡Ela! ¡Eso! Ya nos encontramos en nuestra primera parada después del desayuno. Y es el mundo de los niños. Vamos a esperar un poquito para bajar la comida antes de entrar al agua. Aquí tenemos actividades como pasadísos secretos, camastritos para niños, hay sub y baja, hay columpios. Aquí tenemos en la parte de atrás algo que es como pista comando, este pulpo para dar vueltas. Hay bastantes actividades para poder estar pues un ratito aquí por lo menos en el que se baja el desayuno. Yo lo recomiendo mucho. Allá van nuestras guerreras a subir a la pista comando. ¡Go Gaia! ¡Go! ¡Órale! ¡Van a subir ese! A ver... Importantísimo y un excelente punto es que aquí cuentan con chalecos salvavidas para todas las edades, incluyendo para las más bebés. Vamos a ponerle uno a Gaia por su seguridad. No tengas miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, güey! Le vamos a poner musiquita bonita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Como tercer punto de actividad lo que recomiendo es que se vengan directamente al área donde se consigue el trencito o las bicicletas que te llevan al río, al inicio del río. Si vienen con peques, obviamente se recomienda el tren, pero si tienen la condición y las ganas, la bici es un muy buen recorrido porque es como por la jungla. En esta área, para ir a las donas, tenemos las opciones de agarrar aletas y gold o snorkel. En caso de que quieran aletas, es necesario retirarse cualquier tipo de calzado, no importa que sea calzado acuático. Ahora sí, ya estamos listas para la actividad del río. Ya tenemos nuestro chaleco, nuestro knocker, nuestras aletas y lo que hacemos aquí es que nos van a poner en unas donas. Hay dos tipos de donas. Hay unas dobles para dos personas y hay unas singulares que es para nada más una y en este caso, como venimos con peques, creo que nos van a dar la que es nada más para una persona y subimos a la nena encima de nuestras piernas. Para esta actividad se recomienda que dejes todas tus pertenencias en el locker que está aquí nada más antes de entrar, incluyendo celulares si no son a prueba de agua o sin protector para el agua porque, aunque no es muy rocky, la verdad es que es bastante tranquilo el recorrido. No haya pasado un accidente y pierdas, pues ahora sí, que tu celular o otras pertenencias. Ahí se prepara a Arisbe con Sofía va a estar en una sillita y aquí vamos nosotras. Mis compañeras de aventuras están teniendo problemas técnicos. Como les digo, esta ruta realmente es bastante tranquilita, nada más hay que irse, dejar llevarse por la corriente del lago, utilizar tus aletas nada más un poquito y también te puedes ir incluso apoyando un poco algunas partes del manglar en caso de que tengas que esperar a alguien o tienes que avanzar un poquito más. Hacemos esta ruta como unos, no sé, 10 minutos tal vez y ya luego llegamos al área abierta de agua donde hay otras actividades que ya son como para personas más grandes, no tanto para niños, que son como una pista comando arriba del agua. El agua es fresquecita, no es helada, es nadable una vez que ya estás como que acostumbrada a estar adentro. Es como si fuera agua de cenote, básicamente, y está bastante a gusto. Así que, bueno, anímense a hacer esa experiencia. Yo creo que esta es la actividad principal de Shell Ha. Es como que lo mayor que hacer. Te toma aproximadamente una hora, una hora y cachito, dependiendo qué tantas actividades quieras hacer en el camino, como snorkelear, cómo subir a la pista comando, etc. ¡Listo! Ya hemos salido, ahora sí que del caminito de manglar. Al lado izquierdo hay otro caminito que es el camino donde puedes venir haciendo snorkel. Aquí no vienen, de este lado no vienen con llantas, ¿no? En nuestro lado es más como para ir con llantas. Y así se ve ya una vez entrada al área abierta. Vamos a ir avanzando y vamos a poder empezar a ver las diferentes actividades que hay para hacer. El agua ya se siente un poquito más calientita porque ya está el sol. Y también en el transcurso de este recorrido hay algunos puestos para hacerse fotos con la pulsera que luego van a poder escanear y comprar. Llegamos a la primera actividad de este lado pueden ustedes dejar su dona y luego nadan al frente para subirse a esa piedra y hacer un salto al agua. Yo le calculo unos tres metros de salto a ver si se animan. Aquí hemos llegado a otro pequeño puertito donde tú también puedes dejar la dona y simplemente nadar un poquito, disfrutar o simplemente ya dejar la dona y echarte el resto del camino nada más con tu chalequito, snorkelear y más. Vean, es un campo bastante abierto detrás de mí donde van a poder disfrutar básicamente nada más del agua. Miren, aquí ya hemos llegado a otra parte donde de este lado derecho podemos ver qué hay para saltar. Hay una pequeña pues altura. Igual yo creo que son unos tres metros y de este lado está como que la parte más atractiva de todo el recorrido que es la pista comando. Van a poder ver cómo hay para subir en cuerda, hay una pequeña tirolesa, la gente va dejando sus donas en alguna parte y tiene que nadar para luego poder hacer toda la pista comando. Sin embargo, esta zona es más como para adultos, no tanto para los peques, nosotros seguimos así y mientras tanto los demás van avanzando en esa pista. Y el recorrido termina un poquito justo después, digo, si ustedes quieren se pueden quedar más tiempo pero si ya se quieren salir a partir de aquí ya lo pueden hacer terminando la tirolesa. Oye, el niñito está colgando, wey, wow, eso. Y así como hay muchas actividades físicas por todo el parque también hay bastantes áreas de descanso como esta que hay detrás de mí que es un área de puras tamaquitas con palmeritas y vienes tú aquí a descansar sobre todo ya cuando los peques están cansados porque la verdad es que si se camina bastante hay mucha actividad las distancias son largas por lo que es recomendable traer una carriola o rentar una dentro del parque. Tú puedes traer la que tú quieras pero si no tienes una a la mano puedes rentar una aquí están en 399 pesos mexicanos o 21 dólares. También tienes que dejar un depósito de 300 pesos y la ventaja es que estas carriolas son especiales para este tipo de camino que son más de piedras incluso en la arena también se pueden transportar sin ningún problema. Y así como si nada ya son las 5 de la tarde es hora de la salida empieza a haber caos en los lockers en las regaderas en el restaurante mi recomendación es de que se bañen recojan sus cosas y hagan todo lo que tenga que ver con los baños antes de su última comida para que ya lleguen a comer tranquilamente y a las 5 ya estén listas para salir que es la hora más o menos que los autobuses empiezan a llegar para llevarlos a sus respectivos hoteles. Y antes de irnos les quiero mostrar algo que la verdad no hicimos pero es infalible que ustedes lo hagan cuando vengan y es el tobogán este tobogán impresionante una torre entera que va bajando que tengo detrás de mí en estos momentos ya lo hice una vez sientes que se te va la vida que llegas al cielo regresas y luego terminas en agua es impresionante no puedes entrar con bebés no puedes entrar con carriola no puedes entrar con celular es nada más tú subes bajas y sales. Pero es uno de los mayores atractivos del parque y desde arriba en lo más alto de la torre se ve una vista impresionante tanto del parque como del mar ya abierto donde puedes encontrar otro tipo de actividades que también se hacen sin embargo cobradas. Y lo último de hacer antes de irnos es pasar a escanear nuestras fotos para ver qué paquetes quieren comprar los precios de esos paquetes van a depender según cuántas personas están utilizando el mismo escáner en nuestro caso son dos personas somos dos adultas y el paquete cuesta alrededor de 1399 pesos recuerden que si ustedes van a contar con el servicio de transporte que los van a llevar a su hotel tienen que caminar de la salida hasta donde están los autobuses grandes se pueden preguntar a cualquier persona que les indique de los que trabajan aquí de los que están vestidos de rojo principalmente y ya nada más con que digan a qué hotel van ellos le indican en qué plataforma está estacionado el autobús donde se van porque van cambiando no es precisamente el mismo autobús que tomamos en la mañana ok y hasta aquí llegó la aventura corazones díganme en comentarios si les parece bien el costo del parque de casi 3 mil pesos por todo lo que ofrece comida, bebidas y la diversión acuática y si se animarían a llevar a sus peques no olviden si les gustó el video regálenme un like un comentario compartir y suscribirse al canal nos vemos en la siguiente aventura ¡Gracias!